Chau 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 f potential Chau chau chaua Chau 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 Porque ya llegué con un ritmo tan descomunal que te contagia Si es que sacudete y mueve los pies en la escala del 100% soy 110 Tú sabes que en esto no juego, si es la tuya o la mía Yo primero te la pego, no te lo niego, conozco tu punto ciego Ponte bien suelta que voy como los griegos Haga los P, mami explota como toque, esto es pa' locote Baila sensual, no te este discote, que esto se hizo pa' gozar Sacude tu cuerpo a la hora de rumbias y quizás Déjate llevar nada más y tú verás que este día así será sin duda Si estás a la ponte ruda y si te perrean la nalga, hazte la muda DJ súbele al volumen, que con el golpe bajo la gente no consume Si quieres que en la fiesta la pipa se te arrume Súbele al volumen, sube, sube DJ súbele al volumen, que con el golpe bajo la gente no consume Si quieres que en la fiesta la pipa se te arrume Súbele al volumen, sube, sube DJ, pon esa canción que a mí me gusta DJ, y todos con las manos en el aire DJ, el que lo vive es que lo disfruta DJ, así que todos bailen, bailen DJ, pon esa canción que a mí me gusta DJ, y todos con las manos en el aire DJ, el que lo vive es que lo disfruta DJ, así que todos bailen, bailen Bailando, bailando, haciendo quinienta piguetas Rantan de letras pepa pa' que lo sepa Si no te cabe con clave, hago que te quepa Y si quieres yo te enseño pa' que aprendas del poeta Gritando, bailando, gozando, todo el mundo inquieto está Buscando pareja perfecta pa' ponerla a vacilar Ajá el DJ subiendo el volumen, el parlante va a estallar Y la gente no para de gritar DJ, súbele al volumen, que con el golpe de bajo la gente no consume Si quieres que en la fiesta la pipa se te arrume Súbele al volumen Sube, sube DJ, súbele al volumen, que con el golpe de bajo la gente no consume Si quieres que en la fiesta la pipa se te arrume Súbele al volumen Sube, sube DJ, pon esa canción que a mí me gusta DJ, y todos con las manos en el aire DJ, el que lo vive es que lo disfruta DJ, así que todos bailen, bailen DJ, pon esa canción que a mí me gusta DJ, y todos con las manos en el aire DJ, el que lo vive es que lo disfruta DJ, así que todos bailen, bailen Así que todos bailen, bailen Así que todos bailen, bailen Una vez más, entre los locos poemas Lesca el poeta Desde la calle estudio Go, go, go 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 ¡Suscríbete al canal!